Algo con los enamorados Me perdí en algún extraño punto Entre tus lindas caderas Tu manera y tus caricias De esa forma tan gentil Con la que me haces feliz Te pedí que si querías ser mi novia Me arrebataste un beso De un momento tan bonito Que no supe que decir Yo te pertenezco a ti Te regalo mi esencial Todo mi mundo Y aunque les parezca absurdo Nunca había encontrado a nadie Que se te hace meje a ti Tienes diez en tu perder Te regalo mi esencial Todo mi mundo Y aunque les parezca absurdo Nunca había encontrado